Música Madre, con pasos de jubileo, mi corazón convierto en esboto En el pecho cargo tu bondad, con pasos de jubileo Mi risa atrapa tu cuerpo, vestido de pétalos En mis manos, el estilo de tu mirada Y a lo de, tu corona queda en mi voz Y tu manto, abriga mis sueños Madre, ochuncole, virgen de la caridad Con pasos de jubileo, vengo a entregarte Hospedaje en mi cabeza Música 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 Música